Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pero Pepe, yo creo que lo que está empezando a carnos el 20 es no solamente de la magnitud, sino probablemente del tiempo que estará paralizada la economía. Salió hoy un estudio de Goldman Sachs que me dejó bastante sorprendido, porque lo que está diciendo es que esperan que el crecimiento para el primer trimestre en Estados Unidos, o sea, a tasas anualizadas, el primer trimestre sea negativo 6% y el segundo trimestre sea negativo 24%. Para que tú tengas una idea de lo que yo recuerdo, el peor trimestre que recuerdo fue el cuarto trimestre de 2008, que fue negativo 8.4%. El segundo trimestre de 1980 fue negativo 8%. O sea, yo no sé cuánto nos tendríamos que ir para atrás. Nunca a la dimensión de lo que está pasando ahorita, Jorge. Lo que pasa, Pepe, es que yo creo que nunca habíamos visto algo que paralizara a todos los sectores de golpe y que geográficamente paralizara a todo el país de golpe. Ahora, lo que están diciendo los expertos es que tenemos que entender que el hecho de que no haya vacuna, que no tengamos clara una, o sea, retrovirales o algún otro tipo de terapia para contener el daño. Lo que lleva es a que podríamos incluso esperar que después del verano, digamos, si se diera la pandemia, podría regresar. Entonces, lo que dicen es que tenemos que hacernos la idea de que esto podría ser un daño duradero. Oí la entrevista que hiciste hace un rato con Enrique de la Madrid, a quien le tengo mucho respeto, y yo creo que lo que dijo Enrique es profundamente cierto, es decir, lo que urge es que haya una acción concertada, no para una política monetaria como es lo que hicimos en 2008, bajando tasas de interés, inyectando liquidez para compensar, digamos, por una caída que está viendo la demanda, sino en este caso lo que urge es evitar que haya quiebras masivas de empresas y que haya cierres permanentes de negocios. En la medida en que logremos evitar eso, es posible que viéramos un rebote de la economía al menos el segundo semestre de este año. Este mismo estudio de Goldman Sachs hablaba de un tercer trimestre que podría estar, creo que hasta 12% arriba y un cuarto de 6% arriba, una cosa así, para una baja anual, digamos, de la economía de Estados Unidos de 3.8. Los pronósticos para México, como decía, son peores. De hecho, de toda América Latina, el peor pronóstico es Venezuela con menos 20%, pero el segundo peor es México con menos 4.5%. Entonces, sí tenemos que hacernos la idea de que lo que viene es particularmente duro para México y algo que me pone verdaderamente muy nervioso es que no estamos haciendo nada. Ahorita hablabas de vuelos y de aviones. Mi sobrina llegó ayer a la Ciudad de México después de un par de semanas en Asia, voló directo de Japón a México y nadie ni siquiera le preguntó nada, no le tomaron la temperatura, no hicieron absolutamente la más mínima medida preventiva para alguien que estuvo tres semanas en Asia. Entonces, nos la estamos tomando muy a la ligera y nos vamos a arrepentir de esto. Pues mira, Jorge, tienes razón, y comenzando por el presidente de la República, porque a pesar de que Presidencia ha informado que se va a limitar el flujo o el acceso de personas a los actos del presidente de la República, las imágenes muestran el entusiasmo del presidente, por ejemplo, hoy al visitar Oaxaca, este fin de semana, en donde va transitando en su camioneta a vuelta de rueda y va saludando de mano a cientos y cientos, o bueno, decenas, pues, de personas. A pesar de que en los actos las sillas ya fueron separadas metro y medio, solamente ha ingresado personal perfectamente checado, etc., el presidente sigue saludando de mano a todo el mundo, abrazando, en fin, está dando otro ejemplo. No voy a explicar lo que todo el mundo, por supuesto, ha visto y ya sabe. Es donde entran las contradicciones. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué tan en serio va esto, empezando por el líder del país? Y particularmente, Pepe, considerando que hay una enorme evidencia de que a los países a los que mejor les ha ido enfrentando, esos son aquellos que han utilizado estas semanas, digamos, de preaviso que tienes para tomar muchas medidas, o sea, para reforzar el sistema hospitalario, para asegurarte que tienes respiradores, que tienes equipo de protección para médicos y enfermeras, que aíslas rápidamente a la gente, que te aseguras de que haya una enorme cantidad de pruebas para poder detectar casos, pero particularmente para detectar focos de contagio comunitario, un poco como el caso de lo que estabas diciendo en Jalisco, que se está detectado porque es todavía un caso, casos importados de Bale. Pero hay otros casos que ya son contagios de la propia comunidad. Es absurdo que no esté permitiendo que haya pruebas privadas. Es absurdo que oigamos al secretario de Salud decir que no hace ninguna diferencia hacer pruebas cuando todas las autoridades sanitarias están diciendo que la evidencia muestra que los países que más han recurrido rápidamente a pruebas son los que han logrado evitar picos en el contagio. Y estos picos son muy importantes porque a medida que no ocurran, tu sistema hospitalario no se colapsa. En Estados Unidos, el señor Trump hizo el mismo error que llevó a que se estén generando picos en ciudades como Nueva York, precisamente donde yo estoy, y donde te puedo decir aquí de primera mano, Pepe, está rebasado el sistema hospitalario, a pesar de que algo que te recuerdo es la ciudad de Nueva York tiene un PIB más grande que el de todo México. O sea, hay hospitales enormes, muy prestigiosos, muy importantes, que están absolutamente rebasados al grado que anunció el señor Trump que viene un barco hospital de la Marina hacia acá porque simplemente no hay espacio ya en los hospitales neoyorquinos. O sea, estas crisis son serias y si no las atiendes, bien, generan muertes, pero también en la medida en que se tengan que prolongar porque no logras contener la pandemia, el daño económico es mucho mayor y la siguiente secuela con la que tienes que lidiar es con el daño económico y el daño de los empleos de mucha gente que vive al día, que no tiene ahorros y que necesita eso para la sobrevivencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.